bienvenidos a otro programa de senior health pro por favor suscríbase a este canal y compártalo con sus amigos el tema de hoy cuál es el plan correcto para usted como agente de seguros y como director de senior health pro es sumamente importante para mí dar un consejo del plan correcto a las personas y algo que siempre me gusta es investigar a la compañía aseguradora si presenta un buen servicio para las personas que viven en el área de houston les tengo excelentes noticias existe un programa de medicare advantage que es cinco estrellas esto significa que medicare le ha otorgado a este programa el máximo de su puntuación esto significa que el plan ha cumplido con todas las normas que cms exige si usted es de las personas que buscan una buena atención con doctores no quieren referencias para ver especialistas en muchos de los casos le gusta que la farmacia esté en la misma clínica que los especialistas estén en el mismo edificio senior health pro representa que el siquiera antes un plan cinco estrellas con este plan usted puede visitar las clínicas que el cibo usted puede inscribirse en este plan en cualquier época del año por ser un plan cinco estrellas así que ya lo sabe comuníquese con nuestra agencia y uno de nuestros agentes le puede ayudar a conocer más de este plan así que se lo pido por favor suscríbase a nuestro canal pero lo más importante comparta esta página con sus amistades nuestro número de teléfono es el 1 800 305 13 58 también usted puede visitarnos en la página senior health pro punto net y síganos por favor en facebook hasta pronto